hola hola espero que se encuentre muy 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 bien estamos en diciembre que pasa en diciembre bueno cocinamos riquísimo un montón de recetas deliciosas un montón de comida por todos lados donde vamos tenemos actividades sociales tenemos fiestas bueno en fin pero bueno uno de los secretos es cómo cocinar recetas saludables pero que además sean deliciosas entonces qué pasa tal vez nos esforzamos todo el año en perder peso y mantenernos con el colesterol adecuado con la glucosa en niveles adecuados y qué pasa en diciembre pues nos pasamos un poquito en todo lo que son alimentos porque también son ricos y celebramos y la familia se reúne que prepara las familias comidas entonces vamos a dar estrategias de cómo celebrar cocinar rico comer delicioso pero también cuidar nuestra salud ha modificado recetas bueno esto es una estrategia que utilizamos para que para realizar preparaciones más saludables disminuyendo ingredientes que nos vayan a generar ciertos daños o que vayan a aumentar el valor nutritivo sin hacer pues modificaciones tanto en textura en sabor que sean importantes y que vayan a decir uy qué feo sabe verdad porque la muchas veces la gente piensa que la alimentación saludable no es rica y no es así entonces qué técnicas podemos utilizar bueno no realizar frituras ni empanizados por ejemplo ahora existe la freidora de aire que también nos permite tener esas mismas texturas de frituras o empanizados sin agregar ese ingrediente que no es que la grasa sea totalmente inadecuada pero en las altas cantidades pues obviamente no es saludable y que podemos aumentar en las preparaciones además de esa preparación en esta freidora de aire bueno podemos realizar alimentos a la plancha al horno al vapor asados hervidos o salteados con eso pues también agregamos otros ingredientes que vayan a ser más saludables y disminuimos el aporte de la alta cantidad de grasa que también podemos modificar bueno el tamaño de porción disminuir las porciones como vemos en la imagen hace que disminuyamos las calorías las grasas el azúcar el colesterol y el sodio luego bueno podemos hacer reemplazo de ingredientes por ejemplo el azúcar la podemos reemplazar por edulcorante de la mermelada por mermelada sin azúcar la harina blanca por harina integral la leche entera por leche descremada la natilla por yogur la crema dulce por crema leche descremada que podemos expresar con fécula de maíz por ejemplo el queso crema normal porque su crema bajo en grasa la mantequilla por mantequilla liviana la manteca por el aceite la mayonesa por el yogur natural por ejemplo un huevo lo podemos sustituir por dos claras y entre otros alimentos tal como ven ustedes en el cuadrito con qué buscamos con esto disminuir el aporte de grasa disminuir el aporte de azúcar y disminuir el aporte de un montón de ingredientes que no nos van a hacer bien y eso sería todo por hoy la próxima semana no se pierda nuestro programa para ver más recomendaciones de cómo seguir modificando recetas y comer delicioso esta navidad y fin de año nos vemos